Bienvenidos amigas y amigas de YouTube y al universo que venís a este canal a informaros bien solo a partir del mundo de los videojuegos y en el día de hoy os explicaré por qué Hideo Kojima, este señor que tengo aquí, va a tener que apechugar con la denominación Director's Cut en la nueva versión extendida de The Ad Stranding, que aquí tenéis el póster, al menos en la versión de Playstation. Y lo voy a explicar porque esto es un término absolutamente de marketing, el cual Hideo Kojima no tiene potestad sobre él. Y puede ser de las pocas cosas sobre las cuales este señor no tenga potestad, porque el acuerdo entre él y Playstation, que ahora veréis más o menos cómo es, realmente le da libertad creativa a Hideo Kojima prácticamente en todo. Pero en las últimas horas, como podéis ver en pantalla, Hideo Kojima ha dicho a través de Twitter que no está de acuerdo con la denominación Director's Cut en The Ad Stranding debido a que, en su opinión, esto no es algo que se haya recortado del videojuego ni nada que le dé la denominación de Director's Cut clásica que tienen las películas de cine, que son fragmentos recortados de la película original que luego, en la versión extendida de Director's Cut, se añaden. ¿De acuerdo? Y Hideo Kojima aclara que esto no es lo que en el juego va a venir, porque van a venir muchas más cosas que algunas de ellas no estaban ni pensadas cuando se desarrolló principalmente el videojuego, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué Hideo Kojima, no estando de acuerdo, como ha dicho a través de las redes sociales, en la denominación Director's Cut, no la va a poder cambiar en Playstation? Pues bien, la respuesta corta es porque Hideo Kojima, siendo un creativo, un genio, nadie lo niega, no tiene la potestad sobre las ventas del producto, porque la potestad de las ventas del producto la tiene el Departamento de Marketing. Así de sencillo. El Departamento de Marketing de Playstation, que es quien va a vender el juego, principalmente en Playstation, tiene la potestad de esas ventas. Y, evidentemente, si el juego es bueno o es malo, ayudará a ellas. Pero el Departamento de Marketing de Playstation debe desarrollar estrategias de marketing para vender los productos. Y una de las estrategias de marketing que ha puesto encima de la mesa es llamar a las versiones extendidas de los videojuegos Director's Cut. Y esto lo hace por dos motivos. Primero, porque en el naming de un producto o en el naming de un añadido al videojuego, que sería lo que es este Director's Cut de Data Stranding, hay una estrategia de marketing por parte de Playstation, la cual ya viene haciendo en anteriores videojuegos, como hemos visto anteriormente, y la cual en futuros videojuegos también se espera. Y, por lo tanto, a los compradores de juegos de Playstation, en su mente hay que dejar bien claro que cuando alguien compre un juego con la denominación Director's Cut, es un juego extendido o ampliado al respecto del juego original. Y eso se consigue poniéndole una denominación. Al igual que sucede cuando hablas de los remakes, de los remasters, etcétera, etcétera, que automáticamente a la gente en su mente le viene, oye, un remaster es una actualización de un videojuego antiguo, ¿de acuerdo? O un remake es un juego antiguo rehecho de nuevo. Y esto, a día de hoy, con los Director's Cut, Playstation lo tiene como una, entre comillas, estrategia de marketing en su hoja de ruta. ¿Y esto quién lo marca? Pues esto lo marca Jim Ryan, esto lo marca Herman Hals, esto lo marca el departamento de marketing que hay detrás de Playstation, el cual hace muy bien en denominar esto de esta manera, aunque al 100%, como bien dice Kojima, que es autor de esta pieza, no sea la esencia de esta expansión, ¿ok? Pero para que la gente, cuando vaya a comprar, no solo Death Stranding, sino en un futuro, próximos juegos de Playstation, es mucho más fácil hacerles entender cuál es la mejora, si todas las mejoras de los videojuegos las llaman Director's Cut, sobre todo los juegos de Playstation, que van a tener en un futuro esta mejora, que se supone que ya van a ser todos, ¿de acuerdo? Porque es una manera de estirar el chicle, debido a que te compras un juego original y a los dos años, o al año y medio, o al año, cuando las ventas ya no han tocado su techo o están perdiendo fuerza o quieres darle una nueva vida al proyecto, le acabas metiendo más contenido y en ese contenido hay mayores beneficios para la compañía y también para este señor. Un señor que, como siempre pasa con los creativos, los creativos se piensan que son los dueños del mundo, ¿de acuerdo? Debido a que a un creativo no le puedes meter en la cabeza oye, tu idea es la equivocada. Los creativos tienen el ego muy subido, los creativos son personas las cuales se piensan que todo lo que ellos hacen es mejor, los creativos se piensan muchas cosas. En el caso de Hideo Kojima, realmente, aunque se lo ha ganado con una larga trayectoria, y realmente, aunque en sus palabras no esté hablando de manera negativa al respecto de todo esto, porque simplemente ha hecho una apreciación y ha dicho, oye, yo no lo llamaría Director's Cat, pero no le puedo hacer nada, yo le llamaría de otra manera, ¿de acuerdo? Que tampoco las palabras de Hideo Kojima han sido de un ego desmesurado, teniendo en cuenta cómo es Kojima, podría haber reaccionado de otra manera, mucho más, entre comillas, viral, ¿ok? El tema está en que PlayStation tiene que saber dónde está el límite entre lo que la creatividad de este diseñor ayuda a vender el videojuego y lo que el marketing tradicional, con todas las técnicas que ya se saben y sabemos, evidentemente pueden hacer que los productos se vendan más, ¿ok? Quiero dejar bien claro que Hideo Kojima tiene la libertad creativa absolutamente de todo hasta el punto que, como he dicho al principio, llegue la responsabilidad sobre las ventas. El tema de la portada del videojuego, el tema del Director's Cat, el tema de cómo se promocione el videojuego en redes sociales, el tema de lo que haga PlayStation para poder hacer que esto se venda más, ya no es potestad de Hideo Kojima, aunque Hideo Kojima va a ayudar a todo eso porque la imagen de Kojima ya vende y tiene una gran fanbase detrás y Hideo Kojima es un artista y un genio del marketing, al menos desde el punto de vista de su marketing, que es un marketing no escrito en los libros, ¿de acuerdo? pero que a él le funciona muy bien por el carisma que tiene, que ahí tendríamos que diferenciar lo que es marketing a lo que es carisma. Con carisma las cosas se venden, con marketing las cosas se venden, pero el carisma y el marketing a veces van de la mano y a veces van por separado. Y el marketing de Kojima es un marketing de carisma, la gente cree en él, la gente compra su producto. Él hace cualquier tontería y cualquier tontería sale en los medios y por lo tanto ese marketing le funciona en forma de publicidad. Pero muchas de las cosas que hace Kojima son de genio innato. Esto no lo inventó Kojima, esto desde Dalí, desde grandes artistas a lo largo de la historia se ha visto. Un estilo propio, con una personalidad propia, da unas ventas de los productos y un éxito a nivel comercial, el cual va referenciado a la persona. Para que me entendáis, si de hace stranding lo hubiera hecho otro personaje que no es Hideo Kojima, a lo mejor no hubiera vendido tanto. ¿Lo entendéis? Porque Hideo Kojima ayudó mucho a las ventas. Ahora bien, como os digo, el departamento de marketing tiene que saber diferenciar dónde está la imagen de este creativo haciendo el bien para las ventas y donde la imagen de este creativo puede hacer que las ventas fueran peores. Porque claro, Hideo Kojima dice, oye, yo no lo hubiera llamado Director's Cut a la ampliación del videojuego. Lo hubiera llamado The Lectors Plus. Porque es lo que yo creo en mi opinión, como podéis ver aquí, que os amplío, para que lo podáis ver, él habla de The Lectors Plus. Y claro, vamos a entendernos. Director's Cut, como marca comercial, por decirlo de alguna manera, o como, vamos a decir, naming para todos los productos de PlayStation, Director's Cut encaja en todas las versiones extendidas que vayan a venir en un futuro y ya estén en el mercado. ¿De acuerdo? Un God of War Director's Cut, un Uncharted Director's Cut, o un The Last of Us Director's Cut versus lo que dice Hideo Kojima, un The Lectors Plus. ¿De acuerdo? Que eso ni de naming te lo cogerían en ningún lado. Porque este señor, como digo, puede ser un genio, pero a nivel de naming, pues como que parece que no tiene mucha idea. Aunque su contenido, ¿de acuerdo? Como él dice, se acepta más a un The Lectors Plus que a un Director's Cut. ¿Lo entendéis? Con lo cual, el departamento aquí de marketing de PlayStation, pues no le va a hacer caso a este señor. ¿Por qué? Porque hay una hoja de ruta para llamar todo Director's Cut y porque Hideo Kojima, como digo, la responsabilidad la tiene hasta donde empiecen las ventas. Las ventas ya, cuando empiecen, ya es responsabilidad de PlayStation. Al menos en la plataforma de PlayStation, porque como os digo, fuera de la plataforma de PlayStation, si este señor quiere llamar al producto como le dé la gana, como el estudio es suyo, etcétera, etcétera, lo puede hacer. Pero con PlayStation no. ¿Por qué? Porque con PlayStation, si no lo sabéis, os lo digo. Aquí tengo una entrevista en el diario francés, o en la página Gameblog francesa, ¿de acuerdo? Del año 2016, donde Hideo Kojima explicó por qué eligió PlayStation para crear The Ad Stranding. ¿Ok? Y cuando Gameblog le preguntó ¿Por qué elegiste a Sony como socio para el primer proyecto de tu nuevo estudio, Kojima Productions? Kojima contestó Confieso haber recibido muchas ofertas, pero para mi primer título, o nuestro primer título, quería asegurarme de que pudiéramos estar en las mejores condiciones. He tenido una buena relación con Sony durante mucho tiempo, confianza, lo que me permite centrarme en la parte creativa. Trabajar con otros socios seguramente habría tomado más tiempo en tareas secundarias. ¿Ok? Y aquí, como él dice, él, con PlayStation, el acuerdo es de centrarse en la parte creativa porque en las tareas secundarias o en tareas más secundarias se encargaría a Sony. Y esas tareas secundarias son probablemente igual de importantes, que son la promoción y la venta del producto, entre muchas otras. ¿De acuerdo? Porque también está la distribución, la creación del producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con lo cual, aquí como podéis ver, Hideo Kojima se apoyó en Sony para que todo lo que había detrás de Sony le apoyara a su proyecto, porque Hideo Kojima no vive del aire, vive de las ventas. ¿De acuerdo? Con lo cual, Hideo Kojima también tendría que ser muy consciente de la explicación que estoy dando yo en este momento, que yo creo que él lo es, pero a través de las redes sociales, como es un personaje, el cual es un creativo, y los creativos muchas veces, pues no se callan porque son las estrellas de los productos, pues a veces se quejan, a veces muestran su enojo, y en este caso hacen apreciaciones las cuales no son ni correctas, porque llamar al producto The Lectors Plus no tiene ni sentido, al menos desde el punto de vista comercial que le quiere dar PlayStation y que yo os he explicado en este vídeo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el vídeo en el cual os he explicado por qué Hideo Kojima no tiene la potestad de poner lo que quiera en la nueva versión de The Ad Stranding, y al menos esto es para la versión de PlayStation. ¿De acuerdo? En el caso de que salga en PC y este señor se consiga liberar de alguna manera o el acuerdo sea diferente, cosa que yo no sé, ahí sí que podría hacer algo. Pero como no sabemos el acuerdo que tiene fuera de las ventas de PlayStation, no os lo podría asegurar. Lo que sí que puedo asegurar es el acuerdo que tiene con PlayStation, el cual, como bien dice, él se encargaría de la parte creativa de generar el videojuego y PlayStation de la parte comercial para distribuirlo, venderlo y sobre todo llevar su marketing a un nivel superior para que las ventas aumentasen, ¿ok? Hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en la caja de comentarios qué opináis al respecto y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que no sé, para allá está la locura de YouTube la cual estoy viendo The Panicators de las marcas que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!